Sobre el viento de cualquier lugar Y no sé en qué dirección irá Por la fuerza de la gravedad Puedo yo sobre la tierra estar Y no entiendo cómo sucede Muchas cosas son misterios sin resolver Pero sí sé que estás conmigo siempre Y sé que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Pero sí sé Que tu amor no cambia Y sé Que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú Allí estarás Desde el alba hasta el anochecer Corre el hombre sin saber qué hacer Las noticias van de mal en peor Vive el mundo bajo gran temor Y aunque reine la incertidumbre Y no entiendas Y no entiendas todo a mi alrededor Pero sí sé Que estás conmigo siempre Y sé Que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Pero sí sé Que tu amor no cambia Y sé Que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú Allí estarás Tú estás conmigo Yo lo sé Que eres el mismo de ayer Sé que puedo confiar en que seas fiel Por la eternidad Yo lo sé Que tu poder eterno es Sé que un día pasará la tierra Y tú Allí estarás Cuando te quieran llevar Por el camino del mar No condenas No, no, no Sus argumentos tendrán Para quererte desviar Más no seas Más no sé 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 Bien haber jugado Como árbol plantado Serás Si te mantienes fiel Cuando te quieran llevar por el camino del mar No condenas Sus argumentos tendrán para quererte desviar Más no serás Bienaventurado Como árbol plantado serás Vivirás Como árbol junto al agua Que da su fruto tiempo y su otra nojar Crecerás Plantado en la presencia de Dios Y todo lo que aprendas prosperará Frontificarás Y tú de ley te hallarás En su palabra de amor Meditando Sus mandamientos serán En tu camino una luz alumbrando Bienaventurado Bienaventurado Plantado en la presencia de Dios Y todo lo que aprendas Prosperarás Frutificarás Y todo lo que aprendas Avenga El vivirá Tomar un poco a la voz Que da su pronto tiempo y su obra loca Crecerá La broma es la presencia de Dios Y todo lo que enfrentas prosperará El vivirá Tomar un poco a la voz Que da su pronto tiempo y su obra loca Crecerá La broma es la presencia de Dios Y todo lo que enfrentas prosperará Lo que enfrentas prosperará La broma es la presencia de Dios Y todo lo que enfrentas prosperará En la tormenta Cuando se oculta el sol Cuando la vida parece caer destrucción No tengas miedo De lo que pueda pasar Porque en medio de todo Dios tiene el control Él es la roca eterna El refugio perfecto Que en la tormenta hallarás Y en la noche más negra Sin luz de las estrellas Él es el faro en el mar Al muerto llegarás Ya no te aturbes Ya no te aturbes Puedes en él descansar Ha prometido guardarte en el día del mar Si por el fuego Si por el fuego Tuvieras que atravesar Caminarás 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 de tu lado Y te guardarás Él es la roca eterna Él es la roca eterna El refugio perfecto Que en la tormenta hallarás Y en la noche más negra Sin luz de las estrellas Él es el faro en el mar Al muerto llegarás Al muerto llegarás Tú eres la roca eterna El refugio perfecto Que en la tormenta hallarás Y en la noche más negra Sin luz de las estrellas Él es el faro en el mar Al muerto llegarás Él es la roca eterna Él es la roca eterna El refugio perfecto Que en la tormenta hallarás Que en la noche más negra No importa la oscuridad Que en la noche más negra Él es el faro en el mar Al muerto llegarás Al muerto llegarás El refugio perfecto Que en la noche merca Con tus ojos me cuentas una historia Pero al oírte hablar es otra persona Me cuentas de las guerras que has ganado De tantas ilusiones, de muchos días soleados Y en la soledad donde no hay pretensiones Sin poner otra vez tus emociones Y vuelves a llorar junto a tu confidente Esa almohada que te escucha indiferente No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó Te doy un ahogadar En los mares de la inseguridad Solo tienes que voltear A ver su rostro de amor Que te quiere rescatar Puedes empezar De su mano De nuevo a caminar Con tus ojos me cuentas una historia Pero al oírte hablar es otra persona Es otra persona Me cuentas de las guerras que has ganado ya De tantas ilusiones De muchos días soleados Y en la soledad donde no hay pretensiones Se imponen otra vez tus emociones Y vuelves a llorar Junto a tu confidente Que es esa almohada que te escucha indiferente No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor Puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó Te doy un ahogadar En los mares De la inseguridad Solo tienes que voltear A ver su rostro de amor Que te quiere rescatar Puedes empezar De su mano De nuevo a caminar No tienes que pretender Puedo sentir tu dolor No tienes que pretender Puedo en tus ojos Puedo en tus ojos mirar Que la ilusión se acabó Te doy un ahogadar En los mares De la inseguridad Su mano extendida Su mano extendida está Solo tienes que voltear A ver su rostro de amor Que te quiere rescatar Tú puedes empezar De su mano De nuevo a caminar Te doy un ahogadar ¡Gracias! 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 Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Y me salvó Solo la salven Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Cuando me preguntes El motivo en mi canción Yo les responderé Eres tú, Señor El motivo en mi canción Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día Cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido estoy sin ti, Señor Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Te necesito más que el sol Te necesito más que mi respiración Te necesito más que el aire Más que al pan de cada día Más que a mi piel Y sin ti se acabaría Mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Solo tu amor es suficiente para mí Jesús, Jesús, te necesito más Jesús, te necesito a ti Para vivir No necesito más No necesito más No necesito más No necesito más Mi corazón está completo en ti, Señor Lo único que anhelo es más y más de ti Te necesito más que al sol Te necesito más que mi respiración Te necesito más que al aire Más que al pan de cada día, más que a mi piel Y sin ti se acabarían mis deseos de vivir No tendría razones para sonreír No necesito, no necesito más 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 Mi corazón está completo en ti, Señor Lo único que anhelo es más y más de ti No necesito más No necesito más Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrado estoy Tan acostumbrado estoy Codiciable en mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Si ves a mi amado, hazle saber Que estoy enferma de amor por él Y que no puedo dormir Y que no puedo dormir Mis ojos se secan de llorar Y no lo encuentro en ningún lugar Y no lo siento como ayer Tan acostumbrado estoy a él Tan acostumbrado estoy a él Eres codiciable en mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó Vuelve que el invierno ya pasó Déjame escuchar tu voz Paseando por el jardín Eres codiciable en mí, Señor Eres codiciable en mí, Señor Me has vencido con tu amor Sin ti no puedo seguir Vuelve que el invierno ya pasó 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 Ah La noticia llegó en el peor momento Cuando querías volar Cuando querías lograr tus sueños Te queda poco tiempo a poco aliento Fueron las palabras que acabaron con tus sueños Y en tu habitación Ocultas esas lágrimas De aquellos que te vieron siempre fuerte Y llegó el temor A lo desconocido Al proceso de partir eternamente Al cruzar por este valle Con su mano te guiará Y verás a tu maestro Y el temor disipará Desde hace tiempo he preparado Para ti una mansión Un lugar no hecho de manos Que será tu habitación La noticia Ocultas esas lágrimas De aquellos que te vieron siempre fuerte Y llegó el temor Y llegó el temor Y verás a tu maestro Y verás a tu maestro Un lugar no hecho de manos Un lugar no hecho de manos Y verás a tu maestro 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 Un lugar no hecho de me Un lugar no hecho de me Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando Vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu Padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera llamó tardes más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su Padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Es una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve a casa hoy Vuelve como el pródigo a su casa Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy No miras a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti Señor Que sea un río de esperanza Mi canción Que torne a ti los corazones Conmigo Usa este amor Món en el tu unción Quiero ser útil mi Señor Que sea un río de esperanza Mi canción Que torne a ti los corazones Conmigo Món en el tu unción Món en el tu unción Quiero ser útil mi Señor Si algo puedo hacer Señor Aunque pequeña soy No mires a mi parecer, oh Dios Mira mi corazón Mira mi corazón Desde niña quise ser Instrumento de tu amor Toma mi canción, toma mi voz Son para ti Señor Que sea un río de esperanza Mi canción Que torne a ti los corazones Conmigo Usa este barro Y pon en el tu unción Y pon en el tu unción Quiero ser útil mi Señor Que sea un río de esperanza Mi canción Que torne a ti los corazones Conmigo Conmigo Usa este barro Y pon en el tu unción Quiero ser útil mi Señor Quiero ser útil mi Señor Quiero ser útil mi Señor Como un río de tu amor Un canal de bendición Juan para el viento Quiero que sea mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Mar para el viento Quiero que sea mi canción Como un río de tu amor Un canal de bendición Mar para el viento Quiero que sea mi canción En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor Señor En el cielo y la tierra Y debajo de ella Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo En el cielo y la tierra Y debajo de ella Declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra En el marco de ella declaramos que tú eres Señor Eres cuerpo hongelado que borró todos mis pecados Tu majestad confiesa en mis labios cada día del calendario En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor Eres cuerpo hongelado que borró todos mis pecados Tu majestad confiesa en mis labios cada día del calendario En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor En el cielo y la tierra y debajo de ella declaramos que tú eres Señor Eres cuerpo hongelado que borró todos mis pecados Tu majestad confiesa en mis labios cada día del calendario En el cielo y debajo de ella declaramos de ella declaramos que tú eres Señor Señor Reclaramos que tú eres Señor No es incluso Legislativo No es solo No es solo Gracias.